¿Hay alguna persona que sepa que quiera impedir este, este, esta boda? ¿Que hable ahora o que calle para siempre? ¿Nadie? ¿Lo diría Frank? ¿No? Bueno. Bien, continuemos. ¿Eddie? ¿Aceptas como tu legítima esposa a Úrsula hasta que la muerte lo separe? La acepto. ¿Y tú, Úrsula, aceptas como esposo a Eddie hasta que la muerte lo separe? Lo acepto. ¿Entonces lo declaro? ¡Dame eso! ¡Eso es de Ariel! ¡Dámelo, dámelo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Dame eso! ¡Sí! ¡Eddie! ¡Suéltame yo! ¡Ya nos cayó el chagüestre! ¡Eres tú! ¡La chica que he estado buscando! ¡Puedes hablar! ¡Ay, Eddie! ¡Alejate de ella! ¡Puedes! ¡Adiós! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es un aplauso para el Príncipe Erick! ¡Y la Princesa! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Eres toda una princesita como nuestra amiga Jimena! ¡Guau! Jimena también es una princesa. ¡Is Betty! ¡Ja, ja, ja! ¡Y fuerte un aplauso para Jimena! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un majestadio! ¡Y fuerte un aplauso! ¡Un aplauso para el Príncipe Ericka Jimena! ¡Eso y esto aún no termina!